Soy Astrid Lureno Fonseca, soy docente de planta de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabajo con Ingeniería en Mecatrónica y el Doctorado en Ciencias Aplicadas. Este año me presenté a la convocatoria L'Oreal Mujeres en la Ciencia y fui galardonada con el premio. Mi proyecto consiste en el desarrollo de unas cápsulas robóticas flexibles para la inspección de las paredes del estómago. Esto como ayuda al diagnóstico del cápsil.